Sindicato de Empregados de Comercio Sede San Martín Sindicato de Empregados de Comercio Sede San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de Empregados de Comercio Sede San Martín Junto a los compañeros mercantiles, siempre Todo lo que necesitas para el calzado, lo encontrás en Magal Productos de cosmética, crema para cueros, pintura para suelas, limpiador y renovadores Todo lo encontrás en un solo lugar, Magal Nos encontramos en Saniento 5038, Villa Bonit, San Martín Teléfono 4-764-6334 o 4-767-2889 Un futbolista para ser veloz tiene que correr en puntas de pie Enseñanza individual de fútbol Eduardo Filippetti, ex estudiante de Casero Comunicate al 1562-1969-16 Torneos hay muchos, los mejores de 5, 6 y 11 Se disfrutan a pura emoción en el Cruz Irse Constituyentes y generar paz Comunicate con Mariano al 1555-14-0935 www.catenaccio.com Tu viento, transporte y tu tranquilidad El género se ofrece como chofer todos los registros Celular 1541-56-1461 El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento Medido por mensaje de texto Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS O también podés comprar crédito en un comercio adherido Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas Y mejora la seguridad vial Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido Ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar El servicio quirúrgico, doctores, sencillo, o campo, de la pena y asesoros Que brinda un amplio asesoramiento De los asesoros, caos y perjuicios Y temas laborales Responsabilidad absoluta Y asesoros, inmediatas Acordar, entrevista previa entre los míos Cuarenta y siete, cincuenta y dos, sesenta y seis, cincuenta y siete O cuarenta y siete, cincuenta y cinco, setenta y dos, ochenta y cinco Estudio jurídico, doctores, sencillo, o campo, de la pena y asesoros Y asesoros, estamos a asesorarte Desde este momento comienza Hablando de Seguridad Creado y conducido por Hermes Acuña Postítulo Universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos Primer programa radial Dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Hola, buenas tardes Soy Hermes Acuña Veintidós de marzo de dos mil dieciséis En el aire Desde la ciudad de Villa Lynch Partido de San Martín Provincia de Buenos Aires En el estudio Héroes de Malvinas De FM Líder Ciento cuatro punto cinco Hablando de Seguridad Primer programa radial Dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Nuestro lema No para mal de ninguno Sino para bien de todos Saludamos a Susana de nuestra producción Quien atiende los llamados telefónicos Y al señor Jorge Carranza Y ayudante Nuestros operadores Nuestras vías de comunicación 4753543347540507 E-mail Info Info Hablando de Seguridad Arroba Gmail Punto com Mensajes de texto Y whatsapp 15 6216 81 64 Radio online www.lider1045.com.ar También estamos en facebook Hoy el país Y desde muy temprano Tuvo noticias Lamentablemente En este momento Está en la tapa De todos los diarios De las radios Y de las televisiones Del mundo entero El ataque terrorista Al parecer Adjudicado O auto adjudicado Por el grupo ISIS En Bruselas La capital de Bélgica Gran cantidad Más de un centenar Y medio de heridos Y aproximadamente 50 fallecidos En las últimas noticias Y de esos heridos Hay una estadística internacional Que habla que un tercio Fallece posteriormente Como consecuencia De las heridas recibidas En el atentado Esto ya es reiterativo En algunas ciudades de Europa Esta es una guerra De fanáticos Una guerra De fanáticos Contra el mundo Así es que Nuestros deseos Son de paz Un gran dolor Por esta gran cantidad De muertos De todas las nacionalidades Hoy referían Los medios europeos Inclusive Esta mañana Muy temprano Que había fallecido De muchas nacionalidades Muchos de ellos De paso Como turistas Así es que Volgamos por la paz En el mundo Exactamente Eso es lo que deseamos Y eso es lo que queremos La semana Pasada También fue el comentario De todos los medios Un hecho Un hecho De siniestralidad Vial En donde Un vehículo Policial Una camioneta Se incrusta En una vivienda En La Ferrer Partido De La Matanza Esta camioneta Era de la dotación Del comando De progresión comunitaria Del CPC De dicho partido De la provincia De Buenos Aires Por lo menos Quien les habla No tiene La exactitud Ni la información Más que periodística De las pericias Agidentológicas Para saber A qué velocidad Venía Ese vehículo Y que aparentemente A raíz de una mala Maniobra del conductor Y digo aparentemente Porque se está En plena etapa De investigación Se incrustó Contra la pared De una casa En el dormitorio De la cual Vivía un hombre De 30 años Que falleció Afortunadamente Resultó Iglesias a su esposa Y un bebé Del matrimonio Que descansaba En una cunita A pocos metros Del lugar El oficial Que manejaba El vehículo Sufría Algunos golpes Y tras Ser detenido Le fue En la comisaría Del lugar Intervinó La justicia Y se instruyen Actuaciones O aprendidos Yo no sé Si ya estará Detenido Supongo que sí Por los tiempos Se le imputa Homicidio culposo Y lo llamativo De todo esto Lo llamativo De todo esto Es que Si es que no ha cambiado La carátula Por homicidio culposo Aún siga detenido Eso es lo llamativo De todo esto Intervinen la causa El doctor Fernando Quiroga Fiscal Quien imputó A este suboficial Por homicidio culposo Agravado Por tratarse De un vehículo De una fuerza pública Y también Y también lo llamativo Es que Tras la indagatoria El fiscal Quiroga Pidió Al juez De garantías Obviamente Que El Trabajador De la seguridad Pública Como es un policía Siguiera detenido Hizo algunas declaraciones O declaró En su indagatoria Estos trascendidos Periodísticos Y noticias periodísticas Había manifestado Que no consume alcohol Que no consume Ningún tipo de Estupefaciente O ninguna droga Y lo más importante Es que También dijo Que en la policía provincial Nunca le dieron Instrucción O capacitación Acerca del manejo De vehículos Como la Toyota Hilux Que conducía Al momento del accidente También dijo El conductor Que acudía A una alerta Demitida por La radio policial Debido a un asalto Perpetrado Por tres individuos Uno de los cuales Había sido detenido Armado En tanto Los otros eran buscados Es decir Que El motivo Que expresó El conductor Del vehículo Se constató Que era Realmente Cierto Y el fiscal Pidió también Los audios Del intercambio Radial Entre El personal Que se manejaba En ese vehículo Y la central De radio Del comando De protección Ciudadana De la matanza Más allá Más allá De acreditar Si había una alerta Si no había una alerta Lo llamativo Es Que en los Últimos Dos meses Se produjeron Tres hechos De similares Características El 8 El 8 de febrero Esto es en San Martín Exactamente En Villa Valester Un vehículo Policial Que cuando Se transitaba A contramano Atropelló Y produjo El deceso De una señora De 82 años Beatriz Anfelio En el cruce De Pueyrredón Y Chivilcoy En tanto Una nietita De esta abuela Que la acompañaba Estaban paseando Haciendo compras Haciendo su vida De todos los días Resultó con lesiones En tanto El 14 de febrero Pasado Ocurrió Un hecho similar En medio De una persecución Policial Cuando un patrullero Perdió el control El chofer Perdió el control El vehículo Subió a la bebida Y atropelló A un niño Que festejaba Junto a sus familiares Su cumpleaños Esto fue En Agustín Álvarez Y Mendoza Reitero También de Villa Ballester Partido de San Martín Esta criaturita Tenía 6 años Luciano Alt Y murió En circunstancias Que era trasladado A un hospital cercano Para su atención Y aquí hay muchas cosas Que uno debe preguntarse Y la primera Que me pregunto La primera Que me pregunto Y dejo la reflexión Para todos ustedes Es si este personal Está capacitado Si ha recibido capacitación Para conducir vehículos De emergencia Toda vez Toda vez Que tanto la ley Nacional de tránsito La 24.449 A la que Es una ley Marco A la que adhirió La provincia de Buenos Aires Como otras provincias Y la provincia de Buenos Aires Adhiere por la ley 13.927 Tienen previsto Que la licencia De conductor Para vehículos de emergencia Como policía Bomberos Y ambulancias Es una categoría especial Y debe reunir El chofer Requisitos especiales Entre ellos Una prueba de manejo Acreditar sus antecedentes penales Etcétera Etcétera También me pregunto Si estos vehículos Como cualquier otro vehículo Se les ha realizado La verificación técnica Vehicular Que es obligatoria Por lo menos En la provincia de Buenos Aires Y hace poco Lo es en la ciudad De Buenos Aires Y también me pregunto Si la responsabilidad Termina solamente En el conductor O en los tripulantes De ese vehículo policial Estos interrogantes Que se preguntarán Muchos de ustedes Tal vez Hace que Mucho personal policial No quiera manejar Algunos Porque temen Estas circunstancias Y quedan desamparados Otros porque Y desamparados En el sentido Lato de la palabra Detenidos Tal vez Teniéndose que pagar Asistencia letrada Pérdida del trabajo Y lo más importante Y significativo En su citis La muerte De las víctimas Que esto realmente Es lo más importante Que esto realmente Es lo más importante Las víctimas Que se generan Con estos episodios Ya sean muertos o heridos Víctimas al fin Todos ellos Por eso hemos titulado Para el programa De hoy Choferes policiales Y siniestros viales ¿Qué está fallando? Para ello Hemos convenido En una entrevista Con el doctor Diego Raydán Quien es abogado Es especialista En derecho penal Es ex oficial De la policía De la provincia De Buenos Aires Y también es docente En institutos policiales ¿Qué mejor Que un Ex policía Docente En los institutos policiales Y un letrado Y especialista En derecho penal Para poder conversar Con él Acerca de estas situaciones Así es que Hemos convenido A esta entrevista En este momento Susana Me está llamando A los teléfonos Que el doctor Raydán Nos ha suministrado Para ubicarlo Y poderlo sacar al aire Para el charlar Con él Algunas Y otras cosas más Relativas Al funcionamiento De la policía De la provincia De Buenos Aires Ya sea Por la herencia Recibida Y por la situación Actual Mientras Se consigue La comunicación Susana trata De conseguir La comunicación Que Por lo que veo Creo que Hay alguna dificultad Vamos A ir A la Primera tanda Adelante Jorge Crónica y Análisis Periódico Online Periodismo Independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba crónica y análisis punto com punto ar www.crónica y análisis punto com punto ar compresores arroba compresores rosa punto com punto ar www.compresores rosa punto com punto ar foto tomar video digital desde 1949 registrando tus momentos inolvidables Estrada Enquina Santa Marta Villa Maestros San Martín Buenos Aires Argentina Teléfono 4755 4932 Restaurante Buffet Círculo San Andrés Pastas y comidas caseras Congreso e Intendente Alvear San Andrés Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos nuestro deber Auspicia en este bloque Stream Tour de Hugo Oscar Benemérito Fundada el 8 de agosto de 1988 Seriedad responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades Mitre 3632 San Martín Buenos Aires Argentina 4713 3227 y 4713 7841 Juro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad Coordinador Internacional Profesor Edgardo Frigo Cerrito 836 Tercer Piso Buenos Aires Argentina Telefax 4206 7721 E-mail E-mail E-frigo arroba nr.com.ar www.forodeseguridad.com Efectivamente Susana Ha tenido alguna dificultad Permanentemente ocupado Los teléfonos El doctor Raidán Con quien se pudo comunicar Por vía celular Le dijo que iba a tener la gentileza De llamarnos a la radio Mientras tanto Tenemos otras cosas Para charlar Ojalá que se pueda Concretar la comunicación Con nuestro invitado de hoy Porque realmente Iba a ser una entrevista Interesante Ayer se firmó Y así fue anunciado Que se iba a firmar Por parte del Ministerio De Seguridad Una resolución Respecto de Algunas reformas Respecto de Algunas reformas Por la nueva gestión Que ya cumplió 100 días De la Policía De la Provincia De Buenos Aires Esto Lo hizo saber El Ministro De Seguridad Cristian Ritondo Siguiendo Directivas De la Gobernadora María Eugenia Vidal De la Provincia De Buenos Aires También Hemos tomado Conocimiento Periodístico Que se ha formado Un grupo de trabajo Con el Ministro Sus asesores Y Oficiales superiores De la Policía De la Provincia De Buenos Aires En actividad Para pergeñar Estas reformas Que tienen Algunos puntos centrales Son unos cuantos Son unos cuantos Ahí estamos Escuchando el teléfono No sé si ya tenemos La comunicación Al aire Doctor Me dicen Que espere un instante Creo que tenemos La comunicación Al aire Doctor Raidán ¿Me escucha? ¿Cómo anda Hermes? ¿Cómo va? Buenas tardes En primer lugar Agradecerle a usted La gentileza De llamarnos No, por favor Hermes Para mí es un gusto Y poderme comunicar Con ustedes Me escucho un poquito Bajo Nada más Me escucho un poco Bajo A ver si le damos Un poquito más De retorno Ahora Ahí lo escucho mejor Bueno, bueno Muy bien Doctor Raidán En la introducción Lo hice saber En nuestra audiencia El tema De estos tres hechos De siniestralidad vial Que la justicia Ha caratulado Homicidio culposo Les hablé del último De la Ferrer Y les hablé De lo llamativo De lo llamativo Que sea el fiscal El que pide Seguramente Al juez de garantías Que continúe La detención Del oficial Quiroga Que es el que manejaba El patrullero Eso realmente es llamativo El fiscal Habría caratulado Homicidio culposo Agravado por la conducción De un vehículo Utilizado por la fuerza pública Esto realmente Es bastante llamativo Porque generalmente Lo dejan detenido Cuando Caratulan Con homicidio Con dolor eventual Correcto Usted lo sabe Perfectamente bien Y ya que usted Es el profesional Del derecho Le pediría Y apelando A su capacidad De síntesis Como docente Que es de nuestros Institutos policiales Que nos diga Dos palabras Para nuestro público Acerca de Qué significa El dolor eventual Y qué diferencia Hay con el homicidio Culposo Bueno Acá vamos a explicar Gracias Hermes Ante todo Por la presentación Al contrario Y ha sido muy atinado Usted en lo que Ha manifestado Pero acá El grave problema Que tenemos Con los señores Fiscales Y con los jueces De garantías Es que lamentablemente El trato Que se está llevando Adelante Para cuando Tiene un imputado Que es personal Policial O tiene un imputado Civil Es totalmente Diferenciado ¿Cómo es eso doctor? Claro Usted bien aclaró algo ¿Cómo puede ser Que el señor Está por homicidio Culposo Y cualquier hijo De vecino Simplemente Se iría en libertad En el mismo momento Por el artículo 161 Y el fiscal Le pediría la libertad O bien Se iría en libertad Por una escarcelación Que la presentaría Ante el juzgado de garantías Y acá no tenemos La libertad De este señor Claro Tal cual El punto fundamental Es que el trato Es diferenciado El trato Lamentablemente Que reciben Los trabajadores Uniformados Son diferenciados Y la justicia Alega Por lo general La condición Que lo agrava Que no son condiciones Como para dejarlos Privados De la libertad Entendamos siempre Que la privación De la libertad De cualquier ciudadano Es el último ratio Así es La última posibilidad Que existe Para dejarlo privado De la libertad Claro que sí Si yo tengo El domicilio constituido O sea Tengo el domicilio Constatado Tengo Este Que no tiene antecedentes No tengo el motivo De por qué dejarlo Detenido Cuando esta persona Está a derecho Y que no se Y que no se presupone Que va a eludir La acción de la justicia Correcto Que no Que se presupone Que no lo va a eludir Que lo tengo identificado Que lo tengo individualizado Y que no se va a ir A ningún lado Claro El motivo este Que continúe detenido Un trabajador uniformado Es realmente Llamativo Si, si Cuando hablamos Del homicidio Y el homicidio culposio Y el homicidio Condolo eventual Una línea muy delgada Que muchas veces La verdad que yo Como defensor La cuestiono Porque en realidad Es una herramienta Que usan los fiscales Si Los fiscales usan Esta herramienta Con el método De libres convicciones Basadas en la sana crítica Basadas en la sana crítica Y obtenidos Del método Deductivo intelectual Que no sabemos De donde sale Tal cual No entelequias eso Y no sabemos De donde sale Claro que si Pero Lo manifiestan Y dicen que bueno Que en realidad Tuvo que haberse imaginado Lo que pudo haber pasado Si Este Iba a una alta velocidad Si cruzaba Un semáforo en rojo Si pasaba una avenida Si cruzaba una boca calle En una avenida Y eso es lógico Si no se Es decir No haberse representado Lo que podía pasar Correcto Pero ahora Entendamos una cosa Cuando Hay un móvil Que viene en persecución Número uno Es la única oportunidad Que la ley 13.927 Y la 24.449 Acabo de citar las ambas Que son las dos normas De tránsito Son las únicas dos Que nos permiten Por única vez En un caso de emergencia Transgredir la norma Claro En cuanto a la circulación Y estacionamiento Exactamente Motivo este Que en realidad Acá habría que Profundizar Quizás en el caso Que uno No soy el abogado De la persona Que conducía el vehículo Pero así podemos hablar Del resto De los trabajadores Que tienen que saber esto Porque a veces La falta de preparación Es el desconocimiento De saber Realmente Si Pueden o no Transgredir la norma A veces Claro Claro Se supone Se supone Que nadie puede desconocer La ley Correcto Se supone Se supone Pero acá lo que Quizás Hay una herencia Recibida De una gran cantidad De efectivos Que le falta Una mayor preparación Mire doctor Yo estoy convencido Usted lo sabe Y mi audiencia También Yo soy un oficial Superior En retiro De nuestra policía De la provincia De Buenos Aires De la cual me siento Sumamente orgulloso Y esto es un problema Sistémico De hace muchos años La falla La capacitación Sin ninguna duda Sin ninguna duda Y usted hizo mención A la ley Nacional de tránsito Y a la provincial Que adhiera A esa ley Marco Y yo me pregunto Si todo este personal Tiene el tipo De categoría De licencia De conducir Que es necesaria Para conducir Este tipo De vehículos De emergencia Y no lo tienen Hermes Claro Yo lo sé Y acá también Un poquito Y me pregunto Si a estos vehículos Se les ha hecho La BTB Por ejemplo Tampoco Den BTB O sea ¿Sabe lo que Me llama la atención Hermes? Si En las fuerzas De seguridad Federales Se juntó Prefectura Gendarmería Y Policía Federal Y diseñaron Un vehículo Acorde Para poder Transitar Darle mayor Seguridad A la gente Y al efectivo Que está trabajando Si En la provincia De Buenos Aires Lo suben A cualquier auto Así es Entonces lo vemos En un palo En un voyage O lo vemos En una Maroc O lo vemos En una 4x4 Como una Hilux Que necesita Tener un mantenimiento Y doctor Y todavía En algunas nubes Y todavía En algunas nubes Todavía En algunas nubes A gas De las viejas Que eran a gas Tal cual Entonces ¿Cómo podemos Con colores Totalmente distintos? Todos cambiados Todos los colores Todos los móviles Chocados Así es Entonces Yo los denomino Los vehículos De motores calientes Que por eso Debería tener Una mayor Observación Por parte del Ministerio Cuando se compran Estos vehículos Cuando se prepara Un vehículo Para poder trabajar Y recorrer Porque no le damos Descanso No le damos Ni descanso Ni mantenimiento Doctor Usted estaba en actividad ¿Se acuerda? Cuando se compraron Las camionetas Mercedes-Benz De doble tracción No estaba en actividad Pero si las recuerdo Bueno Porque en la escuela Cuando yo estaba En la escuela de policía Quedó una Claro Y ellos se utilizaban En la planta urbana Pero un dislate Un disparate total Una locura Claro ¿Se acuerda? Bueno Usted es muy joven Los Renault 12 Los famosos Los conozco Los Renault 12 Si me acuerdo Los 2500 Yo era su inspector En esa época Y en 6 meses Estaba radiada La mitad de la flota Pero pasó Con los Seat Toledo También Los Seat Toledo Eran todos Turbodiesel Así es Que tenían la turbina Por debajo Y cuando las calles Se inundaban Las reventaba el motor Tal cual O las lunetas Estaban todas explotadas Y estaban con Este Con nylon colocados En la parte trasera Tal cual Tal cual Hay algo que no se hace Una evaluación Sino que evidentemente Alguien que le interesa Efectivamente Comprar Determinadas flotas De vehículos Ahora Estamos comprando O se están utilizando Vehículos de gran porte Que si nosotros Vemos las publicidades Mínimamente Le falta peso Porque son para carga Claro Poca estabilidad Para dos hombres Y si nos remitimos Al video que vemos El video nos demuestra Y nos demarca Y no sabemos Cómo está El tren delantero De ese vehículo Cómo el vehículo Se va Contra Sale de la izquierda Va hacia la derecha Golpea contra Una vereda alta Donde había Verdín y Barro Y sale despedida Hacia el lado izquierdo Por lo menos Por lo que vemos En el video ¿No? Y se ve Quizás incluso Hasta el stop Que no sabemos Si realmente Este Lo apretó O no lo apretó O cómo se ve La imagen Doctor Por otra parte Acá hay otro tema Que es fundamental Hay absoluta Carencia De control de gestión Desde hace muchos años Exacto Absoluta carencia Y como lo vemos Usted y yo Lo ve todo el mundo A veces los vehículos Andan a demasiada Alta velocidad En planta urbana Y si fuera Una emergencia Estarían con la sirena Y la baliza Se hacen días Y ahí tenemos Un tema Hermes Vio lo que usted Está diciendo Respecto al control Si nosotros Tenemos las oficinas Que los controlan Por ABL Y los sancionan Permanentemente Porque yo Recibo los llamados De los trabajadores Que son sancionados Porque pararon Para ir al baño Y tardaron más De la cuenta Así es O pararon a comer Porque se olvidan Que el personal policial Come también Ah si Claro Mi pregunta es Si lo estoy viendo Que está funcionando A alta velocidad Llámenle la atención Ahí es donde tenemos La falta de control Claro Hágalo bajar Claro Relévelo Tal cual Entonces Acá lo que Se ve Lo que se quiere ver Si 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 Doctor ¿Por qué No lo explica A la audiencia Por favor Que es el ABL Para que todos Sepan de lo que Estamos hablando El ABL Claro A veces uno utiliza Palabras técnicas Estamos atentos El ABL Específicamente Que es con B corta Que no es el ABL Municipal Que nos cobran Claro Es un sistema Satellital Le diría que Casi con una medición Perfecta Si Si Donde nos indica El punto cero Del auto Cuando está detenido Como el kilometraje De uno Al kilometraje Que lo lleve El tiempo recorrido Y se entrega Por mapeo De dos De dos sistemas El mapeo diferente Que se hace Tipo radar Para que se pueda entender Y el otro Por calles Y nos va a demostrar Cuanto tiempo Estuvo funcionando Cuanto tiempo Estuvo parado Y cuáles fueron Las aceleraciones Que tuvo ese vehículo O sea que nosotros Podemos obtener De cero a cien Cuando fue el frenaje Cuando aceleró Y que va mucho más avanzada De una pericia Que se pueda hacer Por una ecuación Matemática o física Para determinar Respecto al impacto Al impacto Una velocidad Este Estimada De cardinal importancia Para una investigación De un siniestro vial Totalmente Por eso cuando La vez pasada Incluso estaba en los medios Y le voy a contar Una anécdota Porque me llamó la atención Eh Uno de los puntos Que hablaban Era 76 kilómetros 78 quedó clavado Al velocímetro Y le digo Señores Tiene a VL el auto La camioneta tiene a VL Si se hablaba De 76 kilómetros La camioneta tiene a VL Esto es sencillo Una vez que vamos Miramos en el expediente Y vemos si tiene la VL Y la VL nos va a demostrar Cuando aceleró Cuando desaceleró Y cuando lo puso en cero Tal cual No empecemos A recubrar Novelas O colectivos imaginarios Que le transmitimos A la gente Por llenar horas De programa Indudablemente Eso es número uno Absolutamente Y también doctor Porque yo sé Que usted se especializa En la defensa De trabajador policial Si Y usted tiene Toda una organización Un estudio Una empresa Si Creo que debe ser La única En la República Argentina Es la única En la República Argentina Hace más de 15 años Que estamos con el Grupo Privanza Trabajando en la defensa De los trabajadores Por favor doctor Denos todos los datos Para el personal Que nos escucha Que es mucho Sepan que tiene algún respaldo A donde concurrir Gracias No al contrario Nosotros somos el Grupo Privanza Nos pueden encontrar En www.privanza.com.ar O simplemente googleando Privanza B corta y Z Nos va a llevar A todas las redes sociales Y a todos los medios De comunicación Para podernos localizar O bien con mi nombre Diego Raidán Este Pueden llegar A tomar contacto Y a poder Este Consultarnos Todas las dudas Que tengan Estamos hace muchos años En el mercado Trabajamos fuertemente Sabemos como trabaja Asuntos Internos Sabemos como trabaja La justicia Y les aclaro A todos los trabajadores Aquellos que nos pueden conocer Y siempre algunos pueden decir No, es mejor Es peor O lo que fuere Nosotros no atendemos Otra gente Que no sean trabajadores Uniformados El personal Y todos los abogados Que están trabajando Todo mi equipo Está especializado En lo que es Personal policial Trabajadores Uniformados Y no solamente Cuando hay algún delito En el medio Sino el tema administrativo También Tengo entendido Todo el tema administrativo Todo lo que es La famosa ISA La investigación sumarial Administrativa Que tramitan asuntos internos Y que en la época Del doctor Ardanián En el año 2004 Y con la ley 13.201 Sacaron a los defensores Oficiales Y entregaron A los trabajadores Que vayan a prestar Declaración Indagatoria Solos En un edificio Completo De cualquier letrado Si deben saber Que ese letrado Tiene que tener Un conocimiento En lo que es La materia Y el procedimiento Y el proceso Específicamente administrativo Por las fechas De vencimientos Que puede tener Al momento De presentar Una defensa Porque a veces Hacen presentaciones Extemporáneas Claro, claro Y dan por decaído El derecho Exactamente Tal cual, tal cual Diego Yo le quería preguntar Algo para que Reflexionemos juntos Aprovechando su experiencia Como oficial de policía Sí Y como abogado Sí Todos sabemos Que el trabajador policial Trabaja muchas horas Muchas horas Sí Suma core Suma polat Suma las horas de servicio A veces pasa Tres o cuatro días Y ir a su casa Sí Y eso también Tiene una directa Incidencia En relación Absolutamente directa Con el cansancio Que después Puede trasuntar En ese manejo Del cual estamos hablando Correcto Sí Sí, sí Y más aún cuando Los hacemos recorrer Diego, ¿ustedes han tenido Alguna causa Donde hayan podido Acreditar El exceso de trabajo De un chofer En una circunstancia Similar a la que estamos Hablando? Nosotros hemos tenido Nosotros hemos tenido Hemos tenido Varios trabajadores Que hemos podido demostrar Que el personal Estaba Estaba votado Y hemos podido Responsabilizar A la aseguradora De riesgo De trabajo Y a la superintendencia De riesgo De trabajo Quienes también Son los responsables De velar Por la seguridad De los trabajadores Porque yo después Muchos camaradas Que nos refieren A estas cosas Hablamos con muchos camaradas Y con sus familias Y es un verdadero calvario De que existe Esta famosísima ART Sí, la verdad que sí Porque tiene que pasar Y muchos Nosotros los asesoramos Permanentemente Porque muchos Dicen No quiero ir más Porque no me mandan Al remis Porque no me Este Porque me pusieron Más sesiones Tienen que ir Tienen que ir Por dos razones La primera Porque la ART Está buscando Que no vaya Para después Deslindar Su responsabilidad De pago Y la segunda Porque no tienen Que olvidarse Que la nueva ley 13.982 Con su decreto Reglamentario 1050 Los puede considerar Este Prescindibles Para la fuerza Los puede considerar Inactivos Y los echa Sí, sí Los echa Por el exceso De carpetas Sin siquiera Que ahora me enteré Que salió La resolución 199 Barra 2016 Que hasta el momento No está colgada En la página Del boletín oficial Pero la anunció A las 5.40 El ministro En el día de ayer Este Donde van a revisar Ahora Leajo por leajo Luego de haber Despedido Cantidad de gente Dejando la inactiva Con 32 años De servicio Hormes Sí, no, sí Y si se está hablando Inclusive Con esta Con esta reforma Anunciada ayer Quedarían afuera Aproximadamente 5.000 efectivos Es una locura Y sí Realmente Realmente Esto es complicado Porque el cerro Porque el cerro del estado Lo está pagando El trabajador Indudablemente Lo hubiéramos dicho No, no entre esa policía Ahora Cuando sirvieron Para un acto De un despliegue De 10.000 efectivos Que los tomaban Desde un dron Desde arriba Para demostrar Que la provincia Iba a estar Mucho más segura Sirvieron Sí, después Los desinfectaban De la formación Porque tenía Antecedentos Captura Hasta eso Hasta eso Que ni siquiera Verificaron Entonces Yo sé que el gobierno Actual Tiene una ardua tarea Pero tiene que ser A conciencia Y no Porque sabe que Fuentes muy cercanas Me han comentado Que incluso Se ha llegado a decir Bueno, que después Reclame No es que después Reclame Porque el trámite Burocrático Que es reclamar Y agotar La vía administrativa Es tediosa Sí Y aparte El desgaste Para el trabajador Y muchas veces El trabajador Queda inactivo Acá tengo gente Que ha venido a verme Queda inactivo Y le digo Primero tenés que Adotar la vía administrativa No podemos presentar Amparos Porque no hay Un amparo Desde el año 2004 Que el doctor Ranzanian Creó los juzgados Contenciosos Administrativos Cuando él era Superministro De Justicia Y de Seguridad Así es Y no se No se logró Un juicio ganado Ni siquiera Por los Este Por los pagos En negro Como es en la federal O cualquier fuerza Federal O de O fuerzas armadas En Provincia Buenos Aires Están todas denegadas Para que la audiencia Sepa Eso son Lo que está haciendo En referencia El doctor Rayán Esos pagos en negro Son por ejemplo Polat y las horas cores Las horas cores Es compensación Por recargo de servicio Y Polat El sistema de policía adicional Correcto Lo que decíamos hace un rato Que no van a la jubilación Exactamente Porque es no bonificable Exactamente Y ahí donde tenemos El grave problema Que los jueces Contenciosos Administrativos Tiraron todas las demandas Para atrás Al igual que lo hicieron Con la ley 13.188 Cuando el señor Superministro Doctor Hernández Caratulado Así por él mismo Prescindía De la gente El que produjo Ese superministro Que produjo El colapso De la seguridad De la justicia En la provincia De Buenos Aires Bueno A partir del año 2004 Hace 12 años Que venimos en decadencia Y la decadencia Tiene nombre y apellido No, sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Diego Tengo una inquietud Dígame Cuando Ustedes aceptan El patrocinio O los designan Letrados patrocinantes Distintos trabajadores Sí Porque lo comenté En la introducción Esto en la editorial Y yo me preguntaba La responsabilidad Queda solamente En la tripulación De ese patrullero Que causó Un siniestro vial Bueno Ahí la responsabilidad Por ejemplo Administrativa La van a dividir En una responsabilidad Objetiva Y subjetiva Se entiende Lo que quiero preguntar ¿No? En la parte subjetiva Para que el público Nos pueda entender Es quien es el responsable Directo Que era el que conducía Tal cual Pero administrativamente Hay una responsabilidad Objetiva ¿Qué quiere decir esto Y en criollo Para que la audiencia Entienda? Alguien lo mandó Obviamente Alguien le dijo Tenés que salir Tal cual ¿Y quién le va a decir No, yo no salgo Porque no tengo el registro O yo no salgo Porque estoy cansado? Si saben que mañana De la matanza Lo trasladaron a La Plata Sí Entonces Sí Hay responsabilidades Objetivas Y nosotros Cuando hacemos Las defensas Hacemos las defensas A fondo Porque no tenemos Compromiso Absolutamente Con nadie Y Diego Otro tema más En esa responsabilidad Objetiva Estoy pensando En el Estado Provincial Que no ha efectuado De la BTB De esos vehículos Y se lleva Determinado después Por la pericia mecánica Que sumada A la supuesta Negligencia A la supuesta Imputación Culposa Del chofer Se suma A algún Desperfecto mecánico También Pero le voy a decir una cosa Fíjese cómo estamos Está claro lo que quiero decir ¿No? Es muy claro Claro Es muy claro Bueno, bueno Y le voy a decir algo más Hermes Para agregarle A lo que usted acaba de decir Es tan grande La irresponsabilidad Que el otro día Cuando estaba En un medio de comunicación El ministro Cristian Ritondo Había manifestado En la irresponsabilidad Del trabajador uniformado Y yo le pedí Por ese mismo medio Que fue C5N Le pedí que por favor Se limite A hacer manifestaciones Porque la última instancia Administrativa Es él Y estaba adelantando Cuál era entonces Su pensamiento Al momento de elaborar Una resolución administrativa Entonces ¿Qué seguridad jurídica Le van a dar al trabajador Si al mismo momento Del accidente Está diciendo Que cosas increíbles Que están sucediendo Entonces Él tiene que asumir También Que estas responsabilidades ¿Sí? Él también va a ser Juzgador en un momento Y sin duda Sin duda Por el cual Hay que controlar Quizás incluso Hasta Esas frases Que uno pueda utilizar Si a veces Si a veces el entusiasmo Hace que se sea Demasiado Entusiasta Y no se mida Lo que se dice Y de las palabras Del tiempo Y de la vergüenza No se vuelve Correcto Correcto Usted bien lo dice Usted bien lo dice Usted bien lo dice ¿Qué pasa con ese personal? ¿Mañana lo puede tachar El ministro? Ahí está el punto Entonces yo Presento diciendo No, el señor ministro Ya se despidió Motivo por el cual Yo lo voy Lo voy a quitar Para que el público Entienda con palabras No jurídicas Lo voy a apartar Lo quiero quitar Del medio Para que él lo resuelva Que sería una recusación En términos legales Tal cual Tal cual ¿Quién va a resolver? Si no hay otro Y la ley es clara Entonces ya sabemos Es una crónica Anunciada De una persona Que echaron Claro La crónica De una muerte Anunciada Exactamente Entonces ahí Hermes Donde tenemos Los problemas Gravosos Y espero que Con esta resolución 199 Que todavía no está En el boletín oficial Que los pocos elementos Que pude ir viendo Fueron tomados De los medios Como el día Como la tecla Como Clarín O Nación Que fueron aportando Que no sé De dónde sacaron Sí, sí Y el periodista Tiene su rebusque Mi estimado Sí, sí Estuvimos leyendo Y bueno Esperemos Por lo menos Leí cosas satisfactorias Que van a haber Leajo por leajo Si se va a hacer Una revisión De los legajos Para el tema De las carpetas Y lo que me parece Muy bien también Que se han reactivado Las cultas De descalificaciones Y se termine Que un individuo Hacienda con 15 años Comisario General Correcto Por ejemplo Sí, sí De eso estoy totalmente No puede Un disparate Se desvirtúa Porque acá Hay una cosa Que hay que tener en claro Y siempre lo digo Y lo repito Y usted que fue jefe Me va a entender El efectivo El trabajador uniformado Responde A los mandos naturales Que no son los políticos Que no son los políticos Son los uniformados Se ven representados Por los jefes Entonces es muy importante La elección de los jefes Entonces no se puede Ascender a comisario general Amigos solamente No, sí, sí Porque después Las representaciones No están Y ahí es donde Se desvirtúa Ese control Y ese régimen vertical Yo, Diego Soy moderadamente optimista He hecho un resumen De las De los puntos centrales De esta reforma Anunciada ayer Soy moderadamente optimista Moderadamente Los romanos decían Res non verba, ¿no? Es decir Hechos no palabras Parecería ser Que algo de eso Ya se está orientando Y esto es cliché Pero esta gente Tiene 100 días Nomás en el ejercicio Entonces Creo que el imeneo Ya se terminó Creo que hay que empezar A hacer las cosas Sí Reitero Soy moderadamente optimista Y adhiero A sus A sus palabras Bueno Yo le agradezco, Diego Y creo que hay que reducir La cantidad De estructuras Creo que hay que reducir La cantidad de jerarquías Creo que hay Que hay que formular Una doctrina Por escrita De una vez Por todas Porque la policía De la provincia De Buenos Aires Carece de una doctrina Escrita Correcto Y tiene que haber Un comando unificado Si no que le pregunten A México Que le pasó Con 2.800 policías Sí, sí, sí El comando Debe ser unificado Y sabe que me puso Contento Y espero que se cumpla Que vuelva La inteligencia policial Pero por supuesto Pero esto es fundamental No puede ser Que no sepamos Lo que va a pasar Pero Diego El que tiene la información Tiene el poder Totalmente Pero esto fue clave Pero lo que pasa Que en un momento Hermes Decir ¿Sabe cuánto hace Que yo brego Por una inteligencia policial? Pero ¿Sabe qué me dijeron Muchos intendentes Con los que me reuní? Palabra prohibida Digo ¿Por qué es prohibida? Si es inteligencia Inteligencia Que no es lo mismo Que prevención del delito Le digo Hay que utilizarla Para saber Qué es lo que va a pasar O mínimamente Adelantarnos Pero por supuesto ¿Por qué nos asustan Palabras Que van a reducir El delito? Y porque se le ha dado Muchas palabras Una connotación ideológica Diego Exactamente El código penal Habrá de represión Y usted se acuerda Que hace unos años La palabra represión Estaba prohibida Totalmente prohibida Y el código penal Dice bien clarito Se reprimirá Se reprimirá Mire Cuando leía el protocolo Perdón que le salto No, por favor Espero no confundir A la audiencia Pero cuando El ministerio De nación La ministra Patricia Bullrich Si, las cuatro Las cuatro medidas De Bullrich El protocolo Ah, usted dice El antipiquete El protocolo antipiquete Ah, el antipiquete Bueno, está en bay Un fracaso fue eso Pero aparte Estábamos hablando De algo que existía Y si está en el código penal El código penal El código penal El código penal El 183 Existieron siempre Lo comenté En el programa Creo que el anterior El pasado o el anterior Lo comenté Esto es Pula Galerí Exactamente ¿Sabe lo único Que me da miedo Cuando yo Escucho Lo del protocolo? ¿Sabe que siento El olor Inmediatamente Y para que el público Lo entienda Es a disponibilidad Preventiva Es a la pérdida Del trabajo Del trabajador Que está en la primera línea O al procesamiento En la justicia Porque ni siquiera Lo comparten El protocolo Y ahí es donde Me da un poco Me hace ruido Me llama la atención Y me da miedo Porque el trabajador Está ahí adelante En la línea 1 ¿Sí? Y hay que estar En la línea 1 Sin ninguna duda Hay que estar Hay que estar En la primera línea Hay que estar En la trinchera Correcto Diego Sin ánimo De comprometerlo Y usted me dice Eso no lo voy a contestar No lo contesta ¿Hubo alguna Alguna mención Periodística Tanto en la gráfica Como en la radio Como en la TV Que habría descontento Entre el personal Policial De la Policía De la Provincia De Buenos Aires Por este indigno Y humillante Aumento Del 15% Otorgado Por el gobierno De la provincia ¿Usted tiene alguna referencia? Lo estuve leyendo Pero con el trato Que usted tiene Con los trabajadores A nuestros trabajadores Por lo menos Con los trabajadores Que yo he tratado No me ha llegado Una información directa O una manifestación directa Por parte de ellos A veces Yo siempre digo Lo mismo Y lo hablo Con el cofundador Del grupo Privanza Que es el doctor Cristian Novoa Doctor Novoa Susoso Y yo le explico Que él no es de la fuerza Entonces Me gusta Porque puede tener Una visión Distinta Sumamos las visiones Claro Y le decía Muchos grupos Y esto hay que alertarlos A los trabajadores uniformados Aprovechan E introducen Algunas manifestaciones Que ellos No las sienten Y terminan Para beneficio propio No, sin duda Entonces hay que tener Mucho cuidado Yo por lo menos No recibí comentarios Si lo leí igual que usted Yo tampoco Yo no recibí ningún comentario Lo leí pero En las redes sociales Si he visto algo En las redes sociales He visto algo Si, si, si Totalmente Pero individualmente No colectivo Sino individualmente Si Y yo lo dije El programa pasado Lo repito Lo repetí recién Y lo vuelvo a decir A mi me parece Que este es un aumento Humillante Indigno Toda vez que siempre La paridad fue con los docentes Correcto Y los docentes De la provincia de Buenos Aires Están cerca del 35% Y el trabajador De la seguridad pública Como es un policía 15% Y en dos cuotas Es una vergüenza Yo estoy de acuerdo Y siempre le digo A todos A ver Debemos reclamar Por el otro 15% O mínimo Por 20% más Porque se A ver No nos olvidemos Que cuando Fueron los incidentes Creo que fue De 2015 O 2014 Este Se puso Las paritarias Iguales a las de los docentes Como usted acaba de decir Ah, claro Pero siempre le digo Lo mismo Señores El reclamo Vía escrito Vía legal Absolutamente Siempre presentado Por el ministerio No pueden tomar Otro tipo de medidas Pueden ser sancionados Pueden ser despedidos Y pueden ser echados Y aparte La imagen Que se le da A la ciudadanía Totalmente El policía Es un hombre de derecho Y se debe manejar Con forma de derecho Aunque cueste Bueno Y ahí es donde Se hace la diferencia Entonces Si queremos achicar La grieta Achiquémosla en todo Y si queremos Acercar Al policía Al ciudadano Acerquémoslo También económicamente Pero Si la gobernadora Ha dicho Cuidemos a los que nos cuidan Y los vamos a cuidar Con un 15% Y a otro trabajador Como es el de la educación El 35% Es para pensar Es para pensarlo Es para pensarlo Es para pensarlo Diego Le agradezco mucho Este tiempo Que nos ha concedido Gracias Gracias Cermes Por haberme Dejado participar De su programa Un placer Un placer realmente Muchas gracias Un fuerte abrazo Y muchas gracias Igualmente para usted Y para toda la audiencia Gracias Ha sido el doctor Diego Raidán Exoficial de policía De la provincia De Buenos Aires Abogado especialista En derecho penal Vamos a la última tanda Y en instantes Regresamos Crónica y análisis Periódico online Periodismo independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba crónica y análisis .com.ar www.crónica y análisis .com.ar Compresores Rosales Industria Argentina Fabricación Y venta de compresores De aire a pistón Nuevos y usados Repuestos y accesorios Sin cargo Un equipo en préstamo Mientras reparamos el suyo Montiagudo 378 Villa Lynch Buenos Aires Argentina 4752 6559 E-mail Info Arroba Compresores Rosales .com.ar www.compresores Rosales .com.ar Cochería La Diosma Prestigio y calidad Modernas salas velatorias Atendemos 580 obras sociales Coronel Mon y 1º de Mayo San Martín Buenos Aires Argentina Teléfonos 4755 2353 4755 1.400 1.400 CH Electricidad Mantenimiento y reparaciones eléctricas Redes Instalaciones Porteros eléctricos Instalación de luminarias Hogar Hogar Comercio Industria NICO Congreso y Alviar San Andrés 1553 76 8467 8467 Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus Derechos Nuestro Deber Nos quedan 5 minutos de programa Rápidamente voy a leerles algunos de los que he extractado La producción ha hecho un trabajo y ha extractado algunos puntos acerca de la reforma Emprendida por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de su Ministro de Seguridad El señor Cristian Ritondo Se reducirá la cantidad de comisarios generales de 44 a 26 Unos 7.800 oficiales, sus comisarios adquiridos generales Comisarios generales Deberán presentar declaraciones juradas de los bienes que posean Esto, esto no es nuevo Esto se hizo toda la vida Íbamos a la escribanía mayor de gobierno en la provincia, en La Plata Y ahí dejamos un sobrecerrado con nuestros bienes declarados Esto no es nada nuevo Se fortalecerá la estructura de la Policía de Seguridad Vial Según el modelo de la Policía de Córdoba Se redistribuirán las unidades de lucha antidrogas para que tengan una mayor eficacia Dejará de existir la Policía de Buenos Aires 2 Que en los hechos dejó de existir hace más de 2 o 3 años Acaso le está dando una salida legal Y se incorporará a la Policía de la Provincia de Buenos Aires Esto ya estaba de hecho hace 3 o 4 años, por lo menos Se destinará una suma importante a la compra de equipamiento 3.000 millones de pesos vienen de un préstamo del Banco Mundial Y los otros 3.000, porque son 6.000 Es reasignación de recursos por parte de la provincia El comisario volverá a tener el poder de manejar y distribuir la zona de patrullaje de los móviles Lo hemos dicho en este programa mil veces El único que conoce en profundidad la problemática de cada jurisdicción Es el comisario titular de cada seccional Ustedes fíjense que con los CPC El comisario no tiene manejo de los patrulleros porque directamente no los tiene Es el CPC el que maneja la prevención y eventualmente la represión de hechos en la vía pública Y después van con las actuaciones a las comisarías Se comprarán 15.000 chalecos antibalas Se construirán nuevas centrales de excepción de llamados al número de emergencia 911 Esto lo anunciaron 300 veces 300 veces Se reducirán las superintendencias De 17 a 8 Las superintendencias de zona Y las jefaturas departamentales disminuirán de 74 Un disparate 74 departamentales Se reducirán a la mitad Un poco más A 32 A 32 Ustedes fíjense que han unificado Que han creado departamentales con 4 o 5 comisarías Es una locura Realmente es una locura Formación y capacitación La reforma apunta a promover el ingreso al liceo policial Y actualización de la currícula como preparatoria a la escuela Bucetich Y sería la escuela Bucetich como corresponde El verdadero instituto de formación para los futuros cuadros oficiales De la policía de la provincia de Buenos Aires Como corresponde Con la creación de esas Ustedes los que me siguen de hace tiempo Me habrán escuchado muchas veces decir Mal llamadas escuelas descentralizadas Son simples centros de entrenamiento Y también les he dicho Como ex director de la escuela de policía que soy Si costaba conseguir un profesor para la escuela Bucetich Imagínense ustedes con 22 o 25 Estas escuelas descentralizadas O centros descentralizados Yo me pregunto la calidad de esos docentes Y la prueba está Con estos jóvenes De las policías locales En algunos casos con 3 meses En algunos casos con 6 meses Hemos sacado Alguien de alguna ciudad importante de la provincia Y acá estaban haciendo 4 meses Bueno, se va a unificar a 9 meses Como mínimo Como mínimo 9 meses Como mínimo La formación de un oficial de policía No debe bajar de los 3 años Y esto hay que articularlo con pasantías En las distintas comisarías Un reequipamiento individual Para cada efectivo Armamento, linternas Chalecos con chip adecuado A cada especialización Etcétera, etcétera, etcétera Puesta en valor de la infraestructura policial De la infraestructura de Ilicia Que realmente ustedes cuando la ven Van a alguna dependencia Como decía nuestro invitado El doctor Raidán Se ve un vehículo circulando en la calle Sin paragolpes Chocados Gomas lisas Que, reitero Esto no es responsabilidad del trabajador Esto Esto es de mucho más arriba Nada que ver el trabajador Que está arriba del patrullero Que quede bien claro lo que estoy diciendo Y reinstalar el control de gestión Reinstalar el control de gestión Si cada cual hace lo que se le da la gana Las cosas no pueden ir bien Si cada cual hace lo que se le da la gana Las cosas van mal No es que no puedan ir bien Van mal Pésimamente mal Muy importante realmente La creación de una superintendencia De inteligencia criminal Hay que anticiparse a los hechos Hay que anticiparse a los hechos De las bandas delictivas Para después no tener que lamentar secuestros Como el de ayer o antes de ayer Asaltos a bancos Porque son bandas importantes Bandas estructuradas Que no pueden escapar al conocimiento Previo de la inteligencia criminal Realmente soy moderadamente optimista Pero lo que no veo en todas estas reformas Es que se hable del factor humano Más allá del equipamiento Que se le va a dar a cada efectivo No veo que se hable realmente A fondo, en profundidad Por ejemplo El tratamiento del estrés postraumático No lo veo en las reformas No veo que se hable de ahí De la reaptación psicológica De aquel trabajador Que ha tenido una conmoción Y una conmoción no tiene Por qué ser un enfrentamiento armado Un derrumbe Un descarrilamiento Un atentado terrorista Como el de hoy Una inundación Eso conmueve la estructura psíquica Del personal Y tiene que ser readaptado No he visto la reforma Que se hable de eso Esperemos que esto no quede Solamente en el barniz Esperemos que esto no quede Solamente en otra pintura de barniz Esperemos y confiemos Reitero Limeneo ya se terminó Reitero Res non verba Hechos No palabras Soy moderadamente optimista Moderadamente optimista Y hay que apuntar al factor humano Que es el leitmotiv De la existencia de cualquier institución Los hombres y mujeres Que la integran El tema del idioma El tema del idioma Todavía Y lo dije en el programa pasado Hay gente procesada Que todavía sigue trabajando en el idioma La gobernadora en su momento dijo Esto lo vamos a corregir Hay 10 procesados Algunos están procesados Y han obtenido libertad provisoria Vaya a saber cual es su situación judicial Y siguen trabajando en el organismo Esto se tiene que terminar Muchos profesionales Cuando usted le dice que es de idioma Le dan turno para dentro de dos meses O no se lo dan directamente Porque dejaron de atender al idioma No he visto nada de eso en las reformas Y eso también hace Al bienestar del personal policial Que no son más ni menos Que trabajadores de la seguridad pública Nos estamos reencontrando El próximo martes 29 El último martes de marzo El martes que viene Vamos a hablar de la gesta de Malvinas Porque el día 2 de abril Es el día de la gesta de Malvinas Como no vamos a estar al aire Vamos a volver recién el 5 de abril El programa que viene Lo vamos a dedicar Con un invitado muy especial Un veterano de Malvinas Excombatiente En la primera línea En la trinchera Un oficial superior En retiro De nuestro ejército argentino Hasta el martes que viene A las 4 de la tarde En FM Líder 104.5 Hablando de seguridad Nada más Hasta entonces Y muchas gracias El ayudante de Jorge Está practicando un poco Así que Sepan ustedes disculpar Estas licencias Tiene que aprender Y bueno Sabemos que ustedes Son muy gentiles Ahora sí Nos encontramos el próximo martes Hasta entonces Y muchas gracias Requiera referencias Del personal de servicio Doméstico Reparaciones Etcétera FM Líder 104